More Music presenta Un verano urbano en New York Con los artistas que están matando la liga Por primera vez en Estados Unidos Paramba Tú eres señorita, tú eres señorita Dixon Ward Y no se coja eso, aquí te hacemos Y el coro completo, 100% urbano Para Shirley Fallon Entre otras sorpresas Un verano urbano en Nueva York La gira del año Para más información 201-206-7159 More Music La compañía Bien, primero que todo Gracias a Dios por tenerme aquí presente Segundo a ustedes Por hacerse eco de lo que es esta noticia De mi nuevo video Y tercero, pero no menos importante Gracias a todos los fanáticos Que apoyan mi trabajo y me tienen aquí Es un proyecto muy delicado mío Y muy interno Porque con lo que trae Es un proyecto único Ahí se va a ver una mezcla De lo que es el hipo romántico Pero rapeado y cantado a la vez ¿Tú entiendes? Y es una producción muy chévere Se divide así en dos Corazón Es la parte como romántica Y urbano es la parte como callejera Es una fusión Y yo sé que va a ser demasiado interesante Para el público Es una buena propuesta Hasta ahora tenemos grabada ya 14 Quisiéramos hacerlo como de 20 Por ahí, pero hasta ahora hay 14 seguro Las otras 6 son como para colaboraciones Las que se presenten Es uno de mis favoritos videos Ya que el video trata de cuando Trata como de, mira Yo soy un delivery Que intenta Aparentar lo que no es Para conseguirse a una mujer A una muchacha Entonces yo le doy cotorra Hago alguien compraventa Tú sabes lo que nosotros hacemos siempre Nuestra avería Entonces ella Cree que va a ver a Donald Trump Pero cuando ella se topa con la realidad Se arma un desorden Entonces es más o menos Es la historia del video Este es el video Sol LR Te invito a que sintonices Es mi nuevo video Por alto y medio Son estufas LR Tira, tira, tira Pero no se buscan Botean, pero no cagán Y yo en la avenida Esplotando botellas Tú sabes, gastándolas pa' acá Y también a Paco Piquetas tenemos por saco Estamos dando a go Parecemos pelotero y capo 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 Nami dime dime tu 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 Nami dime dime tu 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 Yo, meciéndome en la máxima Fuego a la lágrima Le tiro a la placa Yo sé que ella mata Ya reviso mi bolsillo, tengo la paca, ya sé que el otro día voy a tener resaca Vamos a hacerlo breve, yo sé que te desacatas, que tú eres una maníaca, que es que busque espinaca Yo lo hago chilengando sin paga placa, a mí nada me preocupa, Hakuna Matata Vamos a Hakuna Matata, vamos a matar de la mata Vivamos la vida sin preocupación, pues sigo en la mata